Preguntas puntuales para seguir con el orden del día Doctor Bajer, muchísimas gracias Usted nos hablaba que han hecho una inversión en las redes en la tubería, quisiera saber el porcentaje, como recibieron ustedes la parte de los sonos de acueducto y cuánto en porcentaje, cuánto han invertido ustedes Para el doctor gerente de centrales eléctricas, nos habló de las inversiones que han hecho centrales, pero específicamente en Cúcuta, ¿cuáles son las inversiones que han hecho la comunidad con esas utilidades? Pues conocemos que SENS es una de las empresas de mayor utilidad que tiene en el departamento norte de Santander, y también ¿cómo están las inversiones que compensaron la ETA de SENS a EPM? Para el doctor Bajer, ¿cuáles son los porcentajes de subsidio de acueducto alcantarillado, también para aseo, energía y gas? Quisiera saber lo de los subsidios. ¿Y cuáles son los porcentajes de los subsidios de acueducto alcantarillado, aseo, energía y gas? ¿Y cuáles son los sobreprecios? Gracias. Gracias. Gracias.